Prende la motora, lo guacho en la zona, lo corte de tona, suena rantantan Prende la motora, lo guacho en la zona, lo corte de tona, suena rantantan Ando a mil por hora y ella viene sola porque está de moda, quiere butaquear Brrrr, quiere butaquear, dale, dale, quiere butaquear Ey, ella me pidió un funky, bye, bye, con BR lo mueve, bye, bye Que el chico le molesta, bye, bye, que el verano se presta Brrrr, salgo a la calle con la mecha, no tengo papeles pero ninguno sospecha Que mando una flower que son puras de cosecha, y tapo la patente y no tengo una multa hecha En el Ultra Vipra motiva